Es una auténtica, una nueva revolución. Hablamos del 3D, tres dimensiones, que está llegando con cada vez más fuerza a nuestros cines, pronto a los televisores, ahora lo veremos, y del que aquí en el mundo hispanohablante, pues bueno, puedes leer de vez en cuando algo en algún suplemento, algún diario, pero ver un buen documental, bien elaborado, que hable de estas tendencias que van a revolucionar muchísimas cosas, también la publicidad, por supuesto el cine, la forma como vemos las pantallas, disfrutamos del entretenimiento, pues apenas, apenas se habla. Es decir, una vez más, los que vivimos en el mundo tan querido, pero hispanohablante, no nos enteramos de las cosas. Así que para eso estamos aquí, en otra televisión es posible, en marketingdirecto.tv también, .com.tv, para mostrarles lo que está pasando. Y esto está grabado en septiembre de 2009, y vamos allá, con este gran documental. Vale más. Esto es la, en un futuro próximo, la televisión en tres dimensiones puede darles a los espectadores que es una ilusión perfecta de lo que es el espacio. Sí, una sensación y crear una sensación muy intensiva de participar en lo que estás viendo, en lo que estás ahí viviendo, ¿no? La tercera dimensión, televisión tres dimensional, 3D para todos. Una pregunta que se hacen estos reporteros alemanes, y ahora vamos a ver. Para quitarles aquí una pequeña decepción, o posible decepción, vamos a decirles rápidamente una cosa, para que no se decepcionen, no vamos a poder mostrarles en este documental que hemos rodado, que hemos elaborado, imágenes en 3D. Imposible, no podemos. Porque claro, usted está ante un televisor muy normal, ¿no? Un plasma, un LCD, como aquí es el caso, o usted aquí en YouTube, pues ante una pantalla, ¿no? Es decir, estamos ante pantallas normalitas, así que olvidémonos ahora mismo de mostrarles aquí que nos encantaría los efectos del tres dimensiones en televisión. Pero sí, muchos de nosotros ya conocemos en los cines estos especializados y Max, hemos visto ya este tipo de películas en 3D. Desde hace años no hay un parque, un centro comercial o sobre todo un parque temático que no tiene incluida en sus atendimientos un cine especializado en tres dimensiones. En combinación con efectos de agua, de viento en medio de la película, de sillas que vibran y en movimiento, por eso lo del 4D que acabamos de ver ahí fuera, bueno, pues muchos de nosotros ya lo hemos vivido, el efecto, ¿no? Y lo llaman como el 4D. La tercera dimensión empieza a emanciparse, no quiere estar siempre como una atracción más en este tipo de parques temáticos, ¿no? Quiere llegar a otro sitio más lejos, eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? En la ciencia, en el desarrollo, desde hace tiempo ha entrado, está presente la tercera dimensión en 3D. Aquí estamos en el Instituto de Fraunhofer, donde los científicos están desarrollando una aplicación tridimensional para medir la resistencia al viento en carrocerías, ¿no? De coche. 3D-anwendung, die bei der carrosserie-modellierung das strömungsverhalten sofort berechnen kann. Wissenschaftliche Anwendungen sind in der Regel virtuelles computer-generierten umgebung. Realmente, este tipo de aplicaciones son generadas por el ordenador, son espacios virtuales generados por el ordenador. Y ahora la pregunta, ¿necesita la televisión? ¿Necesita nuestra televisión esa dimensión? En la tercera dimensión? En la tercera dimensión. ¿Quién se acuerda, o recordamos, estos primeros ejemplos de entrar en la televisión tres-dimensional? Me acuerdo, cuando te daban la revista y buscábamos todas las gafas y vivía en Alemania y las gafas estas verdes y, ¿cómo era? Sí, azul y roja y era un desastre, ¿no? El que se acuerda, como dice la voz, prefiere casi decir no, 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 no me interesa. Entonces, ¿y va a ser eso o no? Porque para muchos de estos espectadores en los años 80, ¿no? Cuando han puesto los años 80, ¿no? Lo que hacía era, la tercera dimensión era igual a sentir un dolor de cabeza, así de claro, viendo esas imágenes tan borrosas, a pesar de las gafitas esas, pero un desastre. Es decir, que eso no, eso no era lo que quería la gente o lo que era tres dimensión. Está claro que la tecnología de hoy no tiene nada que ver y no se puede comparar con lo que había en los años 80, cuando se hicieron los primeros experimentos en varias televisiones europeas, etc., mundiales, en tres dimensiones, como acabamos de ver. Bueno, ya con la digitalización, con las memorizaciones, la televisión, las pantallas nuevas estamos ante un panorama bien, bien distinto, una televisión mucho más nítida, unas imágenes mucho más nítidas, mucho más brillantes, contrastes, etc. En alta definición, que en Japón, en Estados Unidos y en algún otro país, no sé si en Surcorea, es absolutamente estándar, ¿no? Aquí todavía estamos discutiendo con idiotas de la televisión digital terrestre de pago, ya estamos todos enfocados a la nueva emisora TTT de pago Gol TV, como si eso fuese, no sé, algo nuevo, algo interesante, algo que nos va a cambiar las vidas, ¿no? Fíjense, y en estos países que estamos aquí nombrando, desde hace años tienen ya televisión de la televisión y disfrutan de lo que habría que disfrutar en todo el planeta, o al menos aquí en Europa, ¿no? Y España sobre todo, pero bueno, una vez más vamos bastante atrás, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos, alta definición. Como también vamos a ir mejorando la calidad hasta incluso en YouTube, ojalá que se note. Pero bueno, eso es otro tema. Pero dice, esto es importantísimo, la alta definición es la que abre el camino a que venga la tres dimensión, la 3D. Es decir, si no tenemos ni eso, como es el caso español, que nadie habla de eso, solo como idiotas hablando de Gol TV, de la TET que no sirve para nada, o al menos una peor que la otra, si no tenemos ni eso, olvídate del futuro. Es decir, que una vez más podemos quedarnos atrás, como nos encanta en este país, en nuestra querida España, ser y quedarnos siempre, los últimos siempre en la cola, siempre atrás en los rankings, ¿no? Y quizá, si no hacemos los deberes pronto con la alta definición y no empieza a haber una discusión y da demanda ya más fuerte por parte de todos, los que actuamos en el sector o los que estamos en los medios, mal va a ir la cosa. Pero bueno, vamos a seguir el documento. En Estados Unidos, por supuesto, la fiebre de tres dimensiones de este 2009 con la Super Bowl, totalmente. Es decir, la gente loca, millones, ¿no? ¿Cuánto eran? 250, bueno, ahora van a decir los datos de cuántas gafas, ¿no? No sé cuántos millones se han entregado y por supuesto también en la publicidad. Ahora que estamos aquí también en un canal publicitario y marketing, fíjense como los anunciantes también les gusta innovar y les gusta sorprender y entretenerse a la gente, es lógico, pero claro, si tú me vienes con siempre lo mismo, pues lógicamente tu anuncios igual ya lo miro cada vez menos. Así que invéntate, innova y sorpréndeme, por Dios. Y en tres dimensiones el efecto pues es potente, es bueno, lo que vemos en cualquier cine que por suerte aquí en Madrid ya hay varios preparados y que usted puede cualquier día que quiera y se lo recomiendo altamente ver las películas en alta ficción. Bueno, ahora viene en diciembre Avatar, que va a ser ya increíble, vamos a ver, grabada con cámaras dobles, etc. Última tecnología o la primera vez, pero recomiendo altamente que empiece a ponerse al día. Esto es lo que viene, esto es lo que está revolucionando y esto es lo que está calentando a Norteamérica, como vemos aquí en esta parte del reportaje y vamos a dejar que siga. Fíjense, 150 millones de gafas 3D imagínense si hay fiebre en ese país por la innovación, gente interesada gente que quiere experimentar empresas que también se preocupan de que tú llegues a tenerlo como un sonidor 150 millones de gafas repartidas para que la gente viese estos anuncios tres dimensionales en supongo una televisión sponsorizados creo que por Intel como hemos visto de hecho en su día, en febrero de 2009 hablamos aquí en nuestro portal, en marketingdirecto.com usted puede poner la palabra Super Bowl el gran acontecimiento, la gran champions norteamericana, el fútbol americano y ahí pues verán que hablamos de todos estos temas, de estas tendencias que arrastran los spots, los más caros que ofrece la industria, los spots más caros son los que se ponen a mitad de los juegos del juego de Super Bowl de la final de la liga norteamericana y bueno, fíjense, ahí se podían ver esos anuncios de Intel con esas gafas que han ido repartiendo por todo el país y que 150 millones de espectadores han podido disfrutar o al menos tener esas gafas en 3D en 3D en 3D ¿Cómo funciona? ¿Quién hace que podamos ver en 3D? ¿Dice gracias al cerebro y ahora vamos a explicarlo rápidamente para que todo el mundo lo entienda ¿Viegan informaciones que ven nuestros ojos? Ligeramente diferentes pero nuestro cerebro es el que es capaz de hacer que con eso creemos esa imagen de 3D con esos efectos Lógicamente nuestros ojos que están a 7 centímetros el uno del otro pues bueno pues ven de distintos ligeros pero distintos ángulos hacia el mundo exterior con lo cual ahí viene un poco el asunto de que las imágenes también entren por dos ángulos distintos Mirada esteloscópica perdón se llama esto voy traduciendo espontáneamente así que no se enfadar alguien si me equivoco ¿Viegan informaciones? Von unten betrachtet funktioniert es so Das Licht eines Objekts fällt durch die Pupillen seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend auf die Netzhaut der Augen Getrennt voneinander durchlaufen diese Bildinformationen mehrere Stationen im Gehirn Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Erfahrungswerte wie Perspektive oder Größe Form und Bewegung von Objekten werden die beiden zweidimensionalen Bilder erst in der Seerinde zu einem dreidimensionalen Bild verarbeitet zu einem dreidimensionalen Bild verarbeitet räumliches Sehen ist also erlernt Stefan Stahl ist Informatikfachmann und managt einen Online-Shop für gebrauchte Maschinen und Ersatzteile Sein Job ist es Bauteile aus Industrie auf Lösungen wie beispielsweise Automations- und Steuertechnik weltweit an den Mann zu bringen seine Leidenschaft aber die der dritten Dimension im Film Wann immer er Zeit hat ist er als 3G-Filmer unterwegs Ersatzteile ist Ersatzteile Ahora lo acompañaremos y ya veremos el artilugio que se ha creado este hombre. Encima es típico Manitas porque fíjense lo que se ha creado. Ahora lo veremos. Sí, nosotros creemos que tenemos que entrar también en nuestra empresa en tres dimensiones. Le dice su jefe, está claro que la ha contagiado con esa pasión que tiene por el 3D. Y fíjense lo que dice el jefe, Diakmas, dice empresario. En Kir, en el norte de Alemania, dice que vamos a entrar en el 3D, en la tercera dimensión, porque es que creemos que es el futuro. Así de claro lo dice. Creemos que es el futuro. Vamos a ver si nuestros espectadores también lo creen o también lo empiezan a entender o también abren la mente para las cosas que realmente vienen y que van a mover muchas cosas. Y que van a cambiar muchas cosas. En publicidad, en entrenamiento, cine, juegos, mucho. El 3D va a ser importantísimo. Y la gente que se prepara, como este empleado que vamos a ver ahora enseguida, y empiezan a captar, a jugar con esto, a construir sus artilugios, sus cámaras dobles, esa es la gente del futuro. Y el que está todo el día botellón, destrozando puzula al halcón, ese no tiene ningún futuro. Es una pena, pero no tiene ninguno. Porque ya sé que es un poco extremo estos ejemplos, pero es que a veces ves unas cosas aquí en tu entorno y dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va esa gente? Y luego es otra gente y dices, jolín, mira cómo cogen el tren, mira cómo van hacia dónde hay que ir, mira cómo se interesan por las cosas, mira cómo son manitas, prueban, tienen visiones. Es decir, no sé, un mundo tan distinto ahí en California o aquí en Alemania y luego ves aquí en tu casa, pues bueno, unos chicos destrozándolo todo, ¿no? Dices, ¿hacia dónde va eso? No lo entiendo, ¿no? Es decir, diversión por, en fin, ya sé que eso trae otro debate, pero a veces el cerebro te lo trae así de pronto y como aquí somos gente espontánea, gente fresca, no somos gente estirada, pues lo soltamos. Al que le gusta vale, al que no le gusta lo siento, me disculpo por supuesto y que ahora mismo salga del vídeo si quiere y si no puede seguir porque esto todavía no ha hecho más que empezar, ¿eh? Pero esto es un producto libre, tanto nosotros somos libres como ustedes también lo son. Eso es lo más importante en YouTube, libertad absoluta, ¿eh? Siempre con educación. Y creemos que sí, es el futuro y que alguien tiene que empezar. Esa es la palabra. Alguien tiene que empezar. Lo que no podemos hacer es solo mirar a los demás. A ver, ¿empiezas tú, empieza el otro? No, no. Alguien tiene que empezar. Pues venga, aquí en esta empresa vamos a empezar. Tenemos un empleado que nos está contagiando, que nos está enseñando. Vamos a empezar a meternos en tres dimensiones, en 3D, ¿no? En el futuro, ¿eh? Porque alguien tiene que hacerlo. Muy bien dicho, mejor no se puede decir. Es la mentalidad correcta. Aquí la tenemos, ¿no? Sí, se dedica a rodar, a filmar documentales en tres dimensiones. Este chico, este empleado. Y por supuesto, los edita una vez que acaba su trabajo, el jefe le da permiso, él se queda ahí unas horas más y ahí se pone a editar, después de todo su trabajo hecho, o bien hecho, editar con todos los aparatos y la infraestructura ahí, que me imagino tiene su coste, que tiene ahí la empresa, pues empieza a editarlos, ¿no? Y fabricar esas películas. No, por supuesto, no ganas dinero ahora mismo, claro. Muchas cosas no ganas dinero, tienes que empezar a apostar, tienes que hacer cosas nuevas. Aquí estamos también desde 2006 incluyendo vídeos interesantes, o creemos que interesantes, innovadores, distintos, y no ganamos ni un duro, claro que sí, pero en la vida hay que tener, como se dice, objetivos y ganas de hacer, y tirarse a la piscina, déjate de siempre estar discutiendo y filosofeando, y esto lo hago así, o no lo debería hacer, o qué va a pensar, déjate de tonterías, que es algo muy español, yo nunca lo he entendido, mira a los alemanes, mira a los californianos, los que han creado aquí YouTube, donde estamos ahora mismo juntos, usted y yo, o tú y yo, y adelante. Es que estos vídeos encima te enseñan, a lo que pienso, sacas conclusiones que no tienen tanto que ver con la parte técnica del 3D, pero que tienen mucho que ver con actitud, ¿no? Actitud, si es la palabra. La actitud es lo más importante. Y a veces aquí falla absolutamente, y si alguien se dedica a estar todo el día botellón, y eso es lo único que busca el fin de semana, algo falla tremendamente. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Que nadie se sienta ofendido, y si no me disculpo, por supuesto, somos gente educada. Son muy pocos los que producen este video. Muchas horas, fíjese, esto es echarle horas. Dice, muchas horas experimentando. Se va poco a poco a... Se ha hecho con las circunstancias específicas, especiales del 3D, de la 3D, y fíjense el artilugio que se ha montado este hombre mismo. Esto no lo compras en ninguna tienda, en ningún Media Mac, en ningún corte inglés, y en ninguna FENAC. Ahora veremos. Pero son horas y horas de pasión, de echarle horas gratuitas, que nadie le paga, para aprender una tecnología que va a ser un gran futuro. Vuelvo a decirlo, y lo tenemos aquí clarísimo, está la redacción, y espero que estemos contagiándoles también correctamente. Y nosotros nos contagian estos documentales, e intentamos transmitírselo a ustedes. Me da igual que estés en México, en Guatemala, en Argentina, aquí en Madrid, en Bilbao, aquí hablamos todo ese mismo idioma. Estamos unidos por YouTube, por los norteamericanos, nuestros amigos que han creado esto, y por una serie de ideas, ¿no? y que creemos en el futuro. Y esto es una parte futura. Para hacer 3D, lógicamente necesitamos una cámara 3D, que a su vez, lógicamente también, pues está configurada, como veis. Son dos cámaras, ¿no? Si no, esto no funciona. 3D cámara, que bestía, lógicamente, aus zwei cámaras, aquí en este caso, aus zwei Sony full HD cámaras, Full HD, Full HD, para cada ojo, rodamos las imágenes en tres dimensiones, con estas dos Sony alta definición 1080. 3D aufnames machen für jedes auge, entsteht ein Film, und dadurch, dass die Konsuma-Kameras sehr klein sind, haben eben die Möglichkeit, den natürlichen Augenabstand so nahe, die Möglichkeit. Y lo bueno a estas Camaritas del Consuma, de las cámaras del consumidor, es que, como son pequeñitas, podemos imitar, podemos imitar perfectamente los 7 centímetros, es decir, de diferencia, ¿no?, de distancia entre los ojos, con lo cual podemos hacer la cosa muy natural, muy apta para la visión humana, ¿no?, para el ojo, gracias a que son pequeñitas estas cámaras, ¿no? Si no, imagínense, montar dos cámaras enormes así de juntas, imposible, ¿no? Es decir, que una gran ventaja la que ha descubierto. Es decir, que la geometría de la geometría, es muy importante para que hagamos la, ¿cómo es?, la geometría del habitáculo, pues la cojamos bien. Es decir, que la geometría de la geometría, pues la cojamos bien. Si no, eso es imposible, no vas a estar con las dos manos en dos botones, así que las enciendes y las apagas con ese mando que están conectados a las dos cámaras a la vez. Todo bien creado, fíjense lo que se ha ocurrido de este chico y ahora vamos a salir con él a la calle, a ver un film. Y ahora mismo su nuevo proyecto es una película en tres dimensiones, documental 3D sobre los vuelos en balón. El globo, el globo estático. Bueno, vamos a ir un poco más rápidos, a ver, aquí está hablando con los analizadores de esto y estamos, y aquí estamos viendo ya en plena acción, fíjense lo difícil, que es filmar desde un barco y encima con dos camaritas y con un mando en la mano, increíble, pero ahí está el chico. Lo que justo lo especifico del 3D documental es que no haya esos efectos que hemos visto estos días en las películas como Up, que exageran un poquito, tanto efecto 3D que te salta a la vista, o Ice Age 3, que también se está viendo en los cines estos días, y preparadas demasiado con efectos. Dicen, justo aquí lo que no queremos es eso, o lo que él no quiere es eso. El 3D tiene que ser belleza, pero natural, como el ojo humano lo vería, pero sin unos efectos ahí que te gritan hacia el ojo, que se te saltan encima. ¿Algún monstruo, alguna historia que se te viene encima, cómo pasan esas películas? Y es lo que ponen en los parques, en los parques temáticos. Aquí lo que cuenta es eso, motivos espectaculares, colores potentes, el fondo de pronto no, varias líneas con distintos barcos, y todos son tres dimensiones, pues debe ser increíble. Qué pena que no podamos verlo aquí juntos, ni este televisor sea capaz, ni ustedes ahí en YouTube. Pero bueno, todo esto va a venir, lo hemos dicho. Ahí está el futuro, y el que le interese, y quiere mirar hacia adelante, y quiere buscarse ahí quizás su espacio, su hueco, su trabajo, su profesión, su negocio, su futuro, pues debería fijarse en estos temas. Y que sepa que aquí en Marketing Directo, este año 2009, vamos a empezar a hablar cada vez más, ya lo hemos hecho, de lo que viene. Y una cosa que viene es la alta definición, es el 3D que va a influenciar esta industria también, va a revolucionar muchas, muchas cosas. Así que síganos, síganos, tanto en YouTube, como en Facebook, como aquí, como en nuestro portal. Lo único que quiere este hombre es la visión natural de ver las cosas, ¿no? No esto plano que estamos viendo ahora mismo usted y yo, totalmente plano, fíjese que increíble el paisaje, esas nubes, las olas, las tres líneas, ¿no? Con esos documentales, de realmente hacer lo que parezca que estás ahí en medio, ¿no? Copiar, captar, eso. Eso es lo único que quiere. Nada de efectos raritos, ni saltos, ni cosas raras. Esto no es cine de animación y cine de efectos de tipo Hollywood, sino cine, documental, 3D. Esta es su pasión, su afición y con todo su derecho es lo que quiere el plasmar. Se ve contento, ¿eh? Esta imagen es buenísima, con las distintas líneas, esto va a ser una imagen perfecta, de tres dimensiones. ¿Qué he dicho? Una geometría, el habitáculo, tremenda, ¿no? Muy buena. Es muy difícil firmar así, firmar aquí que cada cámara se mantenga a mismo nivel, es muy difícil. Fíjese, tiene ahí un, como se dice, el aparatito este, para que esté justo, que estén rectas, rectas, ¿no? Las dos paralelas y es muy difícil en un barco. Es decir, que el tío también está sufriendo esos problemillas para captar esas imágenes tan bellas, en tres dimensiones. Es muy difícil, y por eso es muy difícil, un verdadero 3D-Bildo a obtener. Para, por supuesto, ver estas imágenes en 3D, una vez que las has producido, necesitas unas pantallas. Pantallas específicas, en tres dimensiones, pero que cuidado, no te asustes, no son mucho más caras que las que utilizamos aquí, plasma LCD hoy en día, ¿no? Las planas. Así que no es tan grave el tema. El problema es simple, que en Europa, nuestra lenta y vieja Europa, no estoy en América, ni Australia, ni Japón, hay pocos aparatos. Pocos fabricantes que se dedican ya a poner en nuestros mercados aparatos en las tiendas de tres dimensiones, 3D. Pantallas específicas, ¿no? Hay muy pocas. Las herramientas que se han utilizado, no tienen los dispositivos disponibles. Las dispositivos son para que las dos filmes se desplazan, que las dos filmes se desplazan, que las dos filmes se desplazan, que las dos filmes se desplazan. Y las brillas se desplazan por el ojo solo un film. Esto es posible con diferentes técnicas y, por supuesto, la industria no se desplazan. Hay distintas tecnologías para el 3D, como estamos viendo. La industria, una vez más, no se pone de acuerdo, no hay estándares. Así que hay distintas tecnologías para proyectar, sobre todo videojuegos, que son los primeros que están ya en el mercado, en tres dimensiones, para proyectar esto, ¿no? Con gafas. En este caso es la frecuencia de 3D. Para el 3D es imprescindible que tengas 60 Hz, las imágenes de cada película que estás viendo ahí, con lo cual son 120 en total y hay pocos aparatos que ya pueden empezar a utilizar el 120 Hz, ¿no? Pocos aparatos planos ahora mismo. ¡Eso es! ...y tienen lediglich ein Bild, das unscharf zu sein scheint, da zwei identische Aufnahmen leicht versetzt übereinander liegen. Diese Aufnahmen müssen nun für das linke und das rechte Auge getrennt werden. Die früher verwendeten sogenannten Anaglyphenbrillen lieferten unbefriedigende Ergebnisse. Die gafas de antes, por supuesto, no daban buenos resultados. Y estas son las blabas, ¿no? Heute werden zumeist polarizaciones... ...son gafas polarizadas y estas son las que nos dan en los cines o las que te dan para estos juegos y las que funcionan. Heute werden zumeist polarizationsbrillen verwendet oder shutterbrillen... ...se llaman gafas shutter, modelo shutter o sistemas shutter o polarizadas. Heute werden zumeist polarizationsbrillen verwendet oder shutterbrillen, die per batterie wie camera-blenden funktionieren. Doch wird sich 3D zu Hause durchsetzen, solange dafür eine Brille notwendig ist? Claro, la pregunta que se hacen es, 3D se va imponer en nuestros hogares, si hace falta poner una incómoda gafa, se va imponer así, la televisión tresdimensional, o las películas. Eine Brille notwendig ist. 3D hat ganz sicher auch mit einer Brille eine Chance. Wir kennen das ja auch von diesen Kinos, die mit extrem großen Leinwänden arbeiten, mit 3D-Information. Dass jetzt sich der Kunde problemlos rein und setzt die Brille auf. Ja, ja, kein Problem. Nosotros creemos que kein Problem. Dicen hier los científicos, los que están avanzando todo esto. Allí también se creó el, el que utilizamos todos, el, como se dice, el MP3, Fraunhofer Instituts, el instituto más innovador que creo que hay en Europa y más inventor. Y lo que dice es eso, que no hay ningún problema, que las gafas, igual que nos sentamos en el cine y vemos entre una superpantalla y nos ponemos las gafas sin problemas, pues que también se impondrá que estaremos aquí sentados en nuestros hogares con esas gafas, ¿no? Para ver ciertas películas o ciertas documentales o lo que sea en tres dimensiones, ¿no es? Eso dice. Pero claro, son un poco grandes porque es que a veces hay que ponérselas encima de las gafas normales, sino a lo mejor serían más pequeñas y más estéticas, pero hay mucha gente que necesita ponérselas encima de sus gafas, así que son grandes y un poco feas, dice. No, no. Aquí está el famoso Fraunhofer Institut que les decía para los trabajos gráficos o para la evolución gráfica. En el Instituto Fraunhofer de la Grafica de la Verificación en Darmstadt trabajan los científicos sobre Dieter Fellner con diferentes displays de 3D, también con un display autostereoscopico, que puede ser 3D sin una brilla. ¿Ele darstellen kann? ¿Ele darstellen kann? Das Problem, diese Bildschirme benötigen sieben oder mehr räumlich versetzte identische Aufnahmen, sodass sie noch auf lange Zeit nur computergenerierte Inhalte darstellen werden können. Außerdem, muss ein genauer Abstand und Blickwinkel eingehalten werden, um den 3D-Effekt sehen zu können. Sí, pero hacen falta siete veces grabaciones, hay que sentarse en un cierto ángulo, es decir, que estas imágenes, digo, estas pantallas que no requieren de las gafas, tienen todavía, bueno, un largo recorrido, si es que van a implantarse algún día, porque es muy complicada la tecnología. Die Zeit wird bessere und billigere Lösungen für den Endverbraucher bringen. Pero bueno, como siempre, los tiempos, dice, va a darnos mejores soluciones aquí a los consumidores finales, que estamos aquí en nuestras redacciones o casas o delante de nuestros televisores o YouTube, y nos va a dar esas soluciones. Así que tiempo al tiempo, que todo vendrá, es lo bueno de la evolución, de la tecnología, de la innovación, de estos países que nos llevan adelante a todos los demás, nos guste o no, queramos o no, y va a venir. Va a venir una solución, dice, o vendrán soluciones que nos traerán el 3D a casa de una forma mucho más sencilla, más simple y más económica. Estos señores, como hemos dicho, estos cabezas, estos cracks, cracks del futuro, vamos a llamarlos así, si no les importa, por favor, están trabajando ya en nuevas tecnologías que van mucho más allá de la alta definición, que es ahora mismo el gran tema en Alemania. En Alemania, por supuesto, ya lo vuelvo a decir otra vez por segunda vez, en España no se entera nadie de nada, porque aquí nos tienen idiotizados con fútbol y TTT de pago y TTT analógica y TTT absurda, pero en Alemania todos hablan ya del HD, que quedan pocos meses para que arranque la televisión pública HD constante y continua, con lo cual, por fin, el que se ha comprado un LCD, un plasma y media Mac, en el corte inglés, en la FENAC, donde sea, tiene por fin derecho a ver gratuitamente, vía satélite, vía cable, en Alemania al menos, la televisión del futuro. Pero bueno, estos señores van más allá, estos ya han superado eso, para estos ya el HD es algo viejo y están trabajando en 3D, en que llegue pronto también algún día la televisión tridimensional, de hecho, Sky, de Rupert Murdoch, el canal de pago via Sky en Londres, en Inglaterra, va a lanzar en 2010 el primer canal europeo en tridimensiones, es decir, que ya ven, esto va muy rápido. Por eso es tan triste que España, vuelvo a decir, y que aquí no nos enteremos en muchas cosas, y tengan que ustedes verlo aquí en YouTube, en esta calidad bastante ínfima, pequeño, incómodo del antonoreado, porque, bueno, estas cosas no se emiten, no se hablan, no apenas se comentan, y tiene que usted buscar aquí, pues, alternativas como la nuestra, para ponerse al día de una forma amena y fácil, aunque a veces sea un poco pesado, lo siento, porque no es lo mismo subtitular esto que comentarlo aquí un poco espontáneamente, sin guión y así a la ligera, ¿no? Pero créanme que lo que le estamos diciendo y contando es, son puros datos, es pura visión y es lo que viene, es decir, que aquí tampoco se miente. Y la vamos a ver, y la hacemos con el tiempo. Es un video wall que encima funciona en tres dimensiones, ¿no? Aquí fotos, planos, todo esto lo puedes ver ante ti en este super video wall, este muro de video, y encima también en tres dimensiones, es increíble, ¿no? Esas es. Es un video wall que funciona con 24 proyectores estéreo y 24 y 48 ordenadores, ¿no? Y 20 Stereo proyectores y 48 rechneres, ¿no? Si ya tenemos estas tecnologías, ¿por qué demonios dicen? No podemos meter ya, ahora que viene el HD, la definición ya en abierto. Bueno, nosotros aquí en esta redacción lo tenemos ya desde 2000, ¿qué año empezó? Empezó Llevamos por Satellite y estamos abonados a un canal, el primer canal europeo de pago de alta definición, que es Premiere y que ahora se llama Sky en Alemania y que lo tenemos, yo diría desde 2000, que estamos a 2009, pues 2007, 2006, ¿no? Tenemos ya, o 2007 por lo menos, tenemos alta definición y les digo que es otra sensación, ¿eh? Con un buen equipo de sonido de cine, home cinema, otra dimensión. Pero bueno, estos ya nos están diciendo que por qué no se puede con la tecnología traer ya de una vez el 3D. La televisión 3D. Lo dice, claro, pero si para qué, si, claro que tenemos la tecnología, pero para qué va a comprar la gente un monitor en tres dimensiones si nadie, ninguna emisora, ninguna televisión está emitiendo en tres dimensiones. Y vente tú a España que ni siquiera emiten en alta definición. Bueno, sí, Canal Plus, ¿no? El iPlus ese por 400 euros que no sé quién lo está comprando y quién lo está mirando. Pero las demás, las abiertas, nada de nada, ¿no? Ni por satélite ni por nada. Así que, lo que dice, mercado de la oferta y la demanda. Si no hay oferta, ¿qué demanda a ver? Pues tampoco va a haber ninguna demanda. Es decir, claro, sí. No hay grandes cantidades y no hay grandes massas para vender estos monitores, estos televisores tres dimensionales. Estos van a ser prohibitivamente caros. Nadie va a comprar porque son carísimos. Tiene que haber un mercado de masas. Si no, esto no funciona, dice. Esto no arranca. Estos van a comprar son prohibitivamente caros. Aquí tiene que haber una sincronización, dice. Absolutamente. Una sincronización. Tiene que haber una oferta, una emisión. Tienen que volcarse las cadenas. Y luego la industria, logicamente, también lo mismo. La industria ver que hay esa masa para empezar a producir en masa esos aparatos a precios que el consumidor pueda comprar. Si no existe esa sincronización del mercado, olvídate. No hay nada que hacer. ¿Entonces qué? ¿Qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? A ver, ¿en qué quedamos, dice? ¿Qué es lo primero? ¿El huevo o el huevo? Stefan Stahl no quiere esperar. Hay una solución para todos los pasos de la producción de 3D, cree. Pero esto es lo bueno de este tipo de visionarios, de pioneros. Dice. Yo no quiero esperar a que me empiecen aquí a emitir o no emitir, a ver cámaras ya en 3D. Me lo monto yo mismo. Yo sé que ya se puede producir, ya se pueden editar. Así que yo ya he empezado. Yo ya empiezo. Me voy haciendo esta tecnología. Así encima coge ventaja frente a otros y hace muy bien. ¿Por qué no? Hay que lanzarse a la piscina, lo que acabamos de decir hace un rato. ¿Alguien tiene que empezar eso? ¿No empezamos nadie? Las páginas son maravillosas. En 3D son espectacular. Dice, estas llamas, fíjense que bonitas son ya verlas aquí en nuestro plasma de 50 pulgadas de Philips. Dice, es increíble. Pero es que esto verlo en 3D es espectacular. Qué pena a los políticos o que tengan tomadas decisiones, nuestros programadores, fabricantes, no sé, no pudiesen ver estas imágenes espectaculares de vez en cuando en sus casas para acabar fascinados y decir, venga, vamos a apostar 100% para que España lo antes posible y otros países del área tengamos televisión en 3D. Porque lo dice ahí, dice, espectacular es ver estas llamas en 3D. Si ya lo es, fíjense, ya lo es así en plasma normal. Si es que lo pueden ver ahí en YouTube o les llega de alguna forma. Es espectacular. Bueno, ahí tienen, ahí tienen, si tienen ustedes un... Si ustedes tienen un monitor, que ya lo sabemos, hemos dicho, en las tiendas ya está, monitores para videojuegos, sobre todo ganadores, PCs en 3D, ahí pueden ver, en esa página que pone ahí abajo, pueden ver extractos de esta película que ha hecho este amigo, ¿no? Esta película de los globos. Ahí la tienen en ese link, que es el link logístico de este programa que estamos viendo juntos. Ahí puede verlo en 3D. Ahí puede verlo en 3D. Ahí puede verlo en 3D. Un año entero ha estado en distintos festivales, visitando festivales de estos globos aerostáticos para grabar y preparar sus imágenes en tres dimensiones. Así que fíjense el trabajo que hay detrás. Y los viajes. Fíjense, también él para visualizar y editarlo bien necesita un display especial. Ya lo estamos viendo, ¿no? Si no, imposible el efecto 3D. Tiene un espejo medio que permite ver, medio ver, y luego dos monitores, como estamos viendo, ¿no? Uno creo que está arriba del todo, que pone una imagen para un ojo y el otro está emitiendo en la otra imagen un poquito ángulo distinto para el otro ojo. Fíjense, como la construcción que tiene ahí, sofisticadísima, quién sabe lo que cuesta eso. Ahí está el jefe que le está apoyando en esta tecnología y por eso está ahí por las noches en su oficina editando, ¿no? después de su trabajo regular. Esto no es un artilugio para ponerlo en tu salón, los clientes y ver películas, pero para trabajar, para editar, dice que permite muy óptimo, una calidad increíblemente profesional para ver cómo está quedando la imagen y poder así hacer las ediciones correctas, ¿no? Con el estéreo que ha dicho, será un programa, ¿no? El estéreo movie maker, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, superponga. ¿Para poner así? Para la dimensión. Tengo que hacer la mezcla. Una aplicación especial para eso, Studio Stereo Movie Maker, ahí lo tienen, si alguien lo quiere buscar luego en Google, parece que él está participando también, debe ser alguna plataforma en abierto, ahí están los nombres de quienes han desarrollado esta versión con la que puedes crear películas en tres dimensiones, sean documentales o lo que sea, quédense con ese nombre y parece que él también participa en el proyecto de este software tan sofisticado. Studio Stereo Movie Maker, que yo ya se desarrollé desde 2002. El programa está en la forma de hacer, por ejemplo, un programa automático, de los matemáticos, de los dos filmes, para los links y los links, para los links, para los links y los links, para los links, para los links, para los links y los links, para los links, para los links y los links. El programa es capaz de automáticamente juntar las dos imágenes de mis dos cámaras, izquierda y derecha, y juntarlas para preparar la película en tres dimensiones. Y manualmente lo puedo corregir un poco, ¿no? Y eso es el importante, por ejemplo, que en IMAX, en el que se ha trabajado analógico, en el que se ha trabajado analógico, es analógico, eso es el pasado, y esto ya es digital, es futuro y mucho más moderno, así que aquí se trabaja mejor, dice. En IMAX, en el que se ha trabajado analógico, ahora, en la técnica digital, todo los problemas que tenía en 3D antes, dice, pues eso ya ha desaparecido, gracias a la digitalización. Ya no hay problemas de dolor de cabeza, de calidad floja, de borrosidad, todo eso ha desaparecido, dice, con estas nuevas tecnologías. Lo podemos corregir todo, todo eso se puede corregir en la postproducción. Y para dejar esto perfecto, estas hacernas. Bueno, nos vamos a Lamingham Spa, al sur de Birmingham, Inglaterra, a ver lo que hay ahí. Antes venía ahí la reina por las aguas termales, y ahora, hoy en día, se está creando ahí el futuro de la industria del atletimiento. Fíjense, en esta pequeña ciudad, tan tranquilita. Lamingham Spa. Quédense con la industria de la industria de la industria de la industria. Sabido preparar las consolas de videojuegos que tienen muchos en sus hogares, ¿no? De tal forma que funcionen para otras dimensiones. Increíble, pero cierto. Estos chicos ingleses, jóvenes, son los que lo están haciendo. Se han hecho la necesidad de la industria de la industria de la industria. Sobre todo los grandes fabricantes, supongo Sony, Microsoft y Nintendo se habrán quedado, como dicen, con la boca abierta. No se lo esperaban. Que estos chicos, en esta pequeña ciudad tan tranquilita, en el sur de Inglaterra, pues hayan sido capaces de prepararlas para el Tres Dimensional. para jugar a través de los consoles. Algunos se creían, algunos chicos, algunas personas se creían que era imposible jugar con juegos tres dimensionales en las consolas que tenemos hoy en día en el mercado. Ahí tienen el nombre, si alguien luego quiere buscar más información, en Google, Blitz Game Studios, en Leamington Spa, en vez de irnos a Madrid, en vez de irnos a México, a Argentina, nos tenemos que ir una vez más al mundo de los sajón, no me pregunten por qué, esto es así, aquí están los datos, yo no hago más que traducir y comentar, y estamos ahora cerca de Birmingham en Inglaterra. Ahí están estos cracks, hace un momento estamos en Alemania y ya hemos dado el salto, así se hacen los documentales también y así hay que seguir a toda esta gente que está moviendo este futuro de la 3D hacia adelante. Ahí tienen sus datos, venga, vamos a seguir y dejarla hablar. Nosotros sí, hemos demostrado que se puede hacer, aunque la gente no nos creía. Lo que ahora queremos es que la industria, el juego, comience, después de que hemos preparado las consolas, ahí atrás se ve una Playstation, se ve también la Xbox, ahí atrás al fondo, dice, queremos que la industria comience a desarrollar juegos en tres dimensiones, ya está, estamos preparados. Porque creemos que esto es el próximo paso de la evolución de las consolas actuales de videojuegos. El último videojuegos lo hemos subido hace poco, creo que a nuestro otro canal, aquí, a Marketing Directo TV o a otra televisión, creo que a las dos, a otra televisión es posible, a nuestros dos canales. El último de la feria ahora en agosto, el mes pasado, la feria de Gamescom en Colonia y bueno, ahí tienen todas las últimas novedades, y nos falta todavía un documental como este sobre el mundo de los desarrolladores, otro futuro impresionante, el mundo del desarrollo del videojuego y más con 3D, como venga, esto lo dicen estos chicos, ahí se abren posibilidades impresionantes y que no deberíamos dejarle solo a los americanos, japoneses, alemanes, ingleses, ojalá que el mundo hispanohablante, España y nuestros países latinoamericanos, ojalá que algún día cojamos ese tren, porque es que es una pena lo que se está moviendo ahí en dinero, lo que se va a mover ahí en futuro y en posibilidades y en todo, pues bueno, dejarlo siempre en manos de estos, una pena. No, en los juegos dicen que es un poco más fácil, porque todo se programa, con lo cual al programar todo, pues es un poquito más fácil trabajar ahí con el 3D, ahí están las dos consolas que comentábamos, las dos que dominan el mercado, ¿no? Falta la línea de Nintendo. Pero claro, ¿cómo le explicas a un jugador cuál es la diferencia de estos juegos en 3D? Si todos los juegos están, se supone son ya tres dimensionales, ¿no? Todos los juegos que jugamos en ordenador, ¿no? Dice, o no, no es así. No, no, es un malentendio. No, no, cuando hablamos aquí de juegos en 3D es que la gente se confunde, hablamos de esteloscópico, de tres dimensiones esteloscópico, eso es lo que nosotros nos referimos. No, esteloscópico, el 3D esteloscópico es el 3D de verdad. Ahora mismo se hacen juegos en 3D, pero solo se están viendo en 2D, en dos dimensiones. En los ordenadores normales, en las pantallas normales. Pero claro, el real es el 3D esteloscópico, ese es el que da el efecto real. Tenemos un efecto mucho más fuerte de la dimensión, ¿no? De la dimensión profunda en la imagen, ¿no? Lo bueno de las consolas dice es que son fáciles de manejar, ¿eh? Esa es la ventaja que tienen las consolas. Y encima lo bueno de las consolas es que están muy difundidas. Hay millones y millones en todo el mundo, ¿no? Están bien difundidas. Con lo cual otra gran ventaja para llevar un 3D rápidamente a los hogares. Así que el sector del juego podría apoyar de esta forma al sector de la industria del cine, ¿no? Para entrar en la 3D. Y puede aprender mucho de ella. Sí, sí, en el mundo del videojuego miramos desde hace tiempo con mucha precisión a lo que está haciendo la industria del cine, claro que sí. Nos fijamos mucho. La industria hace y se trae esto a nuestros juegos. 3D hace no da ninguna excepción. Bueno, los del cine hacen cosas muy vanguardistas, claro. Y nosotros las copiamos, las cogemos y las incluimos en nuestros juegos. Las traducimos a nuestros videojuegos, claro que sí. La única diferencia es que nosotros hacemos en tres dimensiones en tiempo real. Esa es la diferencia. Nosotros sí lo podemos hacer eso. 3D en echtzeitá. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro amigo alemán otra vez. Volvemos a casa, Alemania, de donde procede este documental tan interesante y tan vanguardista también. Para mí son los primeros que vemos en 3D. A ver si ya empezamos a ver más este 2009 y 2010, porque esto es lo que se va a mover. Y, bueno, ha acabado ya. Ha acabado ya su gran documental sobre los balones, sobre los globos. Vamos a ver. Para hacerse una buena idea de cómo ha quedado su película, ha quedado. Tiene una cita aquí en un cine 3D donde va a hacerse las pruebas de su película. Va a verlas, perdón. Va a ver. La proyección de su película. Termin para una prueba de la prueba en un cine 3D. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. En este disco duro que te traigo está nuestra nueva película. Tres dimensiones, balón. Y vamos a ver. ¿Podemos meterlo en su servidor aquí de cine, digital? Vamos a mirar. Dice el otro. A ver si funciona. También las salas de proyección, los cines, tienen el mismo dilema que nosotros, los espectadores de televisión. El mismo problema. Vamos a ver cuál es. Y es que hay distintas modalidades o posibilidades tecnológicas para proyectar en una sala de cine digitalizada las películas estas en tres dimensiones. Lo más importante es que se haya equipado digitalmente el cine, ¿no? Son 60.000 euros lo que cuesta eso. Esto lo sabemos de otros documentales que hemos dado ya sobre el tema digital. Lo que hemos dado este verano alguno más, aunque no tan extensos como este. Y eran 60.000 euros lo que decía, ¿no? Era el reportaje de las noticias de la RTL. Extracto. Así que o estás equipado o ni empieces. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada 3D si no está digitalizada la sala. Pero eso es carísimo, ¿no? Hasta ahora hay 150, fíjense, 150 cines digitales 3D. Hasta ahora en Alemania. Vamos a ver, no sé cuántos hablan en España. No tengo los datos. No nos los ha facilitado nadie. Pero bueno, ya empieza la cosa, ¿no? 150 no está mal para empezar. Y ya fíjense este, como hay disfrutar aquí con sus gafas de su película. En 3D. 3D kilos en Deutschland. Sie se han en la lager, jederzeit, zwischen 2D y 3D, y 3D, su wechseln, una aufféndigen umbau. Y encima estos cines, lo bueno es que estos cines están preparados para cambiar de tres dimensiones a dos dimensiones, sin problemas, ¿no? Así que constantemente pueden, los proyectores, pueden emitir las dos variantes. Una aufféndigen umbau. Hace dos años hemos empezado a digitalizar nuestro cine, dice, este propietario. Y ahí viene la cadena Cinedom, o al menos, sí, no sé si es cadena, pero bueno, al menos es el típico multiplex de estos grandes con varias salas en Colonia, en Martin Ebert. Entonces, bueno, hace dos años han empezado, dice. Y una vez que has digitalizado tus salas de proyecciones, ya el factor coste para emitir, proyectar, mejor dicho, proyectar 3D no es ya tan alto, dice, ya no es tan, ya no varía tanto. Y ahí, económicamente, sí tiene sentido ya ponerte un equipo de 3D también, ¿no? Si el audio tienes digitalizado para 2D, pues ya puedes meter a un equipo ya, tiene sentido económico. Mientras que en el sistema IMAX, que es el que se conoce todavía en Madrid, es el sistema analógico, el sistema anticuado, pues dice que están vibrando, ¿no? Las dos películas van vibrando todavía, ¿no? Con lo cual, imagino que la calidad no es lo mismo que estos cines súper equipados, y que vuelvo a decir, también tenemos en Madrid varias salas, por suerte, ya equipadas, digitalizadas, y encima para 3D, ¿no? Pero no son los IMAX, así que el que lea todavía por ahí IMAX, que no se confunda. Y esto dice que sí, que hay algunos, como están vibrando ligeramente las dos películas, ya ven, analógicas, que se están transmitiendo de forma paralela, pues esto sí te produce dolor de cabeza. Así que las salas IMAX, con las gafitas estas de siempre, pues quizá no son lo más adecuado. Mientras que si vas con las gafas nuevas y el 3D digitalizado a una sala, ver una película, como las que hemos nombrado hace un rato, pues no vas a salir con dolor de cabeza. Y malestar. Hollywood va a invertir mil millones de dólares en los próximos meses, desde año 2009, 2010, para catapultar el tres dimensiones, ¿eh? Pero ya el que no te hace dolor de cabeza ni malestar, como hemos visto en los cines IMAX, y en el analógico, y en el pasado, y en el anticuado, que por eso digo que no le tomen el pelo, ¿eh? Pida siempre cuando vaya a ver una película 3D digital, ¿eh? Muy importante. Cuando vaya al cine a probar estos efectos. Que yo, vuelvo a decir, le recomiendo altamente prepararse y que sepa que Hollywood, aunque usted quiera o no, le va a empezar a invadir. No, ya no queda. Y es que ya el futuro no se puede parar. Aquí estamos viendo algunas de ellas. Hollywood setzt 2009 massiv auf 3D und investiert eine Milliarde Dollar in den nächsten Monaten in die aufrüstung und digitalisierung von rund 3000 kinosälen in den USA. Fíjense, 3.000 salas van a digitalizar en Estados Unidos y preparad para este nuevo efecto, esta nueva tendencia, esta nueva era, y el 3D. 3.000 salas, ni más ni menos. Con todo lo que cuesta eso. Es el intento con la immer besseren technischen ausstattung in den wunzimern der Zuschauer schritt zu halten. Se trata, lógicamente, de poder competir con los salones nuestros, de los cada vez mejor equipados espectadores con nuestras superpantallas aquí delante, con nuestros sistemas de home cinema, sonidos de cine. Pues tienes que competir conmigo, querida sala de cine, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, pues adelantándote. Porque yo ahora mismo todavía no tengo aquí el 3D en esta redacción, ¿no? Y en esta casa, no podemos. Así que compiten de esa forma, ¿no? Equipando, equipando y mejorando. Lógico, ¿no? Y si usted va a una sala que no lo hace, pues delees las paldas y digales que se pongan al día y hasta luego Lucas. Es lo que yo le diría a mi cine de la esquina. La primera vez que se abre Cannes, el famoso festival ahora en mayo pasado fue, ¿no? Cannes, Francia, se abrió con este con app, ¿no? Con una película en tres dimensiones. La primera vez que pasa, ¿eh? Animación en tres dimensiones. El film Up, o en inglés, Up, de Disney y Pixar. Aunque una producción de 3D todavía más teóra es, quieren crear los filmes de DreamWorks y Disney y sus filmes de animación en 3D. Desde ahora Disney y Pixar, aunque ha dicho World, digo, DreamWorks van a empezar a producir ya todas sus películas de animación en 3D. Ya, a pesar de que es más caro, pero no van a ser. Disney, y las variantes normales, las que habíamos estado en el cine, las 2D, van a ser, pues, simplemente restos, restos colaterales que caen. Basura que queda de la proyección esta 3D. El que queda, la podrá ver, supongo, todavía. Pero lo suyo va a ser siempre, la principal producción va a ser en tres dimensiones, ¿eh? Así va a funcionar el cine ahora, desde ahora. Fíjense, ahora mismo ya la variante en tres dimensiones está dando más dinero a las cajas de los cines que la versión en dos dimensiones, que también existe de esta película de App y de Ice Age 3 y todas estas, ¿no? Pero fíjense, ya ha cambiado, ¿cómo ha cambiado la cosa? Que ya están ingresando menos con 2D. También hay que reconocer que los cines están pidiendo unos cuantos euros más, no sé, 2 o 3, lo que sea. Al menos en Alemania usan 3 para poder verlo en 3D, es decir, que lógicamente ahí están sacando también más ingresos. No, no, es verdad que su película no es cine de Hollywood, no tiene los efectos que acabamos de ver antes, pero él también es un fan del 3D con sus documentales, ¿no? Este chico alemán. Bueno, me quedó alucinado con la propia calidad de mi documental. Verlo aquí en esta sala súper dotada de última tecnología de proyección 3D, verlo aquí en pantalla grande, bueno, me he quedado con la boca abierta, dice, ¿no? Es decir, él mismo está fascinado de lo que él mismo ha creado en un ordenador pequeño, que la gente no lo ve es igual, y verlo ahí sentado con las gafas, pues ha sido una sensación, una experiencia total. Qué pena que no hayamos podido estar en ese momento por poder verlo aquí. Nunca había visto esto, ni una proyección, lo que he visto aquí en Colonia. Bueno, ya vamos al tema que yo les avanzaba antes, ¿no? Es una de las noticias que estamos dando estos días en nuestro portal, Sky, que es el primero que va a emitir en Europa ya por fin, por satélite, así que también aquí a lo mejor podemos verlo en tres dimensiones. Es decir, que estas experiencias increíbles, fascinantes, alucinantes, las vamos a poder empezar a ver pronto, pues vamos a ver, que lo digan ellos mejor, para que me adelanto tanto. En Inglaterra ya tienen 30 canales de alta definición. En España tenemos uno cutre, en Alemania tienen dos, no, ya tienen cuatro o cinco ya, bueno, ya va mejorando un poco, Estados Unidos por supuesto tiene no sé cuántos, y en Inglaterra ya tenemos, gracias a esta gente de Rupert Murdoch, del conglomerado, de este media gigante o gigante de los medios, Sky ofrece, pues eso, 30 canales de alta definición. Y encima tienen todos los delechos de todos los deportes importantes, ¿no? Los tienen todos bajo sus llaves, bajo contrato, para ofrecerlos en sus plataformas de PITV y de alta definición. Y ahora vamos a ver, están buscando nuevos retos. Para 2010 ya van a empezar, ahí está la unidad Sky Creative, ¿no?, donde están buscando nuevos retos y donde van a empezar a emitir, estarán haciendo todavía, supongo, pruebas, emitir televisión en tres dimensiones. Es increíble, como algunos países de nuestro entorno, que están a tan poca distancia en avión y en euros, como avanzan y como otros no nos enteramos de absolutamente nada. Tenemos una mala suerte de ser los unidores de aquí, porque es que no nos llega nada. Pero bueno, ojalá haya una forma de captar estas señales, ojalá. Es lo último en tecnología, lo más vanguardista, es decir, el 3D en directo, emitir 3D en directo, ¿no?, supongo por satélite, como hacen estos chicos de Sky, esto es el non plus ultra, lo más, lo más de la tecnología 3D. Lo bueno es que como ya tenemos nuestros 30 canales de HD, pues es que podemos ya utilizar para este 3D también nuestra... Es como los cines, ¿no?, lo que decía antes el chico de cine, ¿no? No hace falta ya tanta nueva tecnología. Si tienes ya la televisión, ya estás medio preparado. Y dice aquí lo mismo, dice, no, no tenemos que invertir más, podemos utilizar la infraestructura de la alta definición del HD para empezar a transmitir en 2010 nuestro canal de 3D. Así que todos los que tenemos aquí debajo, como también lo tenemos aquí en este caso, un set-top box, ¿no?, un receptor por satélite a definición, que lo tenemos y que son los que también tienes que tener para sus canales, pues dice que entonces puedes empezar a emitir a través de esos aparatos, ¿no? Podemos utilizar esa infraestructura, con lo cual parece que no va a ser tan complicado y por eso a lo mejor en 2010 ya pueden empezar. Es lo que han dicho, ¿no?, lo que han prometido. Increíble. Wieg auch 3D-senden. Así que lo que podemos hacer es meter nuestras inversiones, como ya vemos que la parte de la emisión y de la recepción lo tenemos ya cubierto y esta ya funciona con la plataforma HD, vamos a invertir o podemos invertir en producir, en producir películas documentales en tres dimensiones. Ahí nos podemos meter. ...trieren, um 3D-filme zu produzieren. ...un kit in to our editing suites to be able to produce the content to deliver. Die Briten testen schon jetzt für welche Fernsehgenre 3D besonders geeignet ist und wie zuverlässig die Produktionsprozesse in 3D funktionieren. Ya están produciendo, fíjense, ya están produciendo en tres dimensiones, quieren ya probar cómo funciona la tecnología, en qué precisión tiene, para qué géneros vale, cuáles son los géneros que funcionan mejor en 3D. Es decir, todos estos británicos ya están 2009 aprovechando, mientras que otros ni se han enterado de nada. Como he dicho varias veces en este reportaje, y estos ya, pues ya ven ustedes qué avanzados están, ¿no?, para emitir el año que viene. Wir sind noch nicht stark bereit, aber wir sind auf dem Weg dort hin. No, no, por supuesto, todavía no vamos a lanzar nada, no estamos preparados, pero estamos en el camino, estamos en el camino correcto, en la famosa piscina. Hay que tirarse, hay que empezar. Esto es, en vez de estar hablando y politizando y no sé qué, y no se puede, es muy caro, adelante, nos metemos. La tecnología tenemos ya la mitad hecha por el HD. De, justo la mentalidad que requiere el mundo de hoy, el mundo tan competitivo, que es la mentalidad, eso, los sajones, norteamericana, inglesa, alemana en parte, japonesa, y una vez más tengo que decirlo, muy triste, no es la nuestra. Yo no sé lo que falla aquí, no me pregunten, nuestras mentes, yo no soy psicoanalista, algo ha fallado en la mente de nuestras naciones, que no somos capaces de tener esta forma de pensar y de actuar y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está, nos tocará como siempre copiar, fusilar, llegar tarde y ya está. Pero por suerte usted está aquí viéndolo en el mismo momento que lo acaban de emitir hace unos días en Alemania, eso sí, usted está, nosotros no nos gusta ir detrás, casi al revés, no nos gusta ir delante, al menos los que nos dedicamos a la información, aquí no producimos 3D, pero informamos de todo lo que está pasando y ahí créeme que marketingdirecto.com, nuestro portal y estos canales bastante, creo que vamos bastante al día, ¿eh? Gracias por supuesto a nuestros colegas que se lo curran también, alemanes, porque yo esto no lo he encontrado todavía en España, este tipo de documental, si no lo hubiésemos puesto lo gigante en español, así que le podemos emitir y ofrecer todo esto. El reto es que tenemos que tener el doble de cámaras, es decir, que fíjese lo que significa una producción en 3D. Es el doble de imágenes que tienes que ir controlando, es decir, que un buen trabajito, bastante más trabajo que una película normal. El doble de lentes, el doble de datos, bueno, todo se duplica, trabajo brutal. No, es muy complejo el 3D estereoscópico, muy complejo, pero bueno, nos hemos tirado y estamos en ello. En el camino, ¿no? En el camino, ¿no? En el camino, ¿no? ¡Gracias! Ahora solo les queda convencer a sus abonados que compren otro televisor que también no sea solo alta definición, sino también valga para tres dimensiones. Es decir, ahora habrá que volver a invertir, pero bueno, con una calidad impresionante, como este comentario que se está viendo aquí con estas chicas, este ballet, pues igual, oye, y con no sé cuántas películas de acción y de animación, en 3D, que te saltan de la pantalla. Imagínate, estás aquí hundido en tu sofá, las pantuflas aquí encima de la mesa, la cerveza en la otra mano y de pronto te salta aquí, no sé, un monstruo o algo, pues puede ser un efecto impresionante, algo que no has visto en la vida y que, por supuesto, te arranca el sofá y das un tirón para arriba. Es decir, seguramente convencerán bien a sus abonados a que quizá merezca la pena invertir en una nueva pantalla, ¿no? Digo yo. Ah, bueno, y ponese las gafas, más o menos graciosas, ¿no? Que los de al lado se van a reír o tus amigos o quien esté contigo, a ver si convences también a la gente a comprarse el televisor nuevo y encima ponese esas gafitas ahí en el sofá, que decíamos, hundidos en el sofá con esta pinta de estas gafas, ¿no? Que se está poniendo ahora mismo la bailarina. ¿Y ahora ya la pregunta del millón? Sky, que también está en Alemania, la plataforma Sky, mientras que en España no parece que no quieren saber nada, por el momento, mira que el grupo BISO lo ha intentado, sorregable, de su plataforma deficitaria, Canal Plus, pero no han querido saber nada por el momento, el señor Murdoch, sin embargo, sí, en Premiere Alemania se ha invertido y por eso ahora Premiere tiene un nombre nuevo, aquí la tenemos, la vemos todos los días en la definición, y se llama Sky. Y bueno, la pregunta que hacen, muy interesante para esta redacción, ¿váis a empezar también en Alemania, en nuestro país, con el 3D? Vamos a ver lo que contesta. Bueno, una vez que nos pongamos de acuerdo, como funciona 3D, supongo que está hablando de los estándares, no sé, una vez que nos pongamos de acuerdo, claro que se va a ver en muchos sitios, en muchos países, y por qué no en Alemania también, en Sky Alemania, pues claro que sí. Bien, pero dejadnos que nos pongamos de acuerdo en 2010. Bueno, pues vamos a dejarles. Pero por el momento todavía hay que hacer muchas correcciones en la postproducción, fíjense, ahí todavía hay labor que hacer, trabajo que hacer y problemas que resolver. Es decir, que todavía queda mucho trabajo que hacer, sobre todo para las, el reto es lo que hemos dicho antes, lo que diferencia la televisión, dice, del cine, es el live, es decir, la transmisión en vivo. Y ahí cada cámara tiene un poquito de luminosidad distinta, colores, bueno, todo eso hay que hacer una serie de correcciones, debe ser un follonazo. No quiero ni pensar, ni ser jamás técnico como estos señores, pero son los retos que tienen que resolver para diferenciar, como hemos dicho, televisión de cine y empezar con las emisiones en 2010. A ver si nos da tiempo, ¿no? A ver si lo logra. Sky ha demostrado que es lo técnico. Sí, pero técnicamente se puede. Sky lo ha demostrado, dice. Tanta gente que vemos que está entrando en los cines y se pone estas gafas tan feas, claro que sí. Si los contenidos son buenos, claro que se las van a poner en su casa. Aunque la vergüenza y la risa estar ahí también, se supone, pero claro que se las van a poner. Si se las están poniendo en todos los cines, si están entrando a miles o millones en este tipo de películas en todo el mundo, claro que se las van a poner. 3D TV puede ser un motivo para ver ahí un gran evento deportivo en 3D, una gran película, un gran documental en tres dimensiones y te ponés las gafas, incluso con tus amigos, ¿por qué no? Puede ser un motivo muy bueno. Puede ser un motivo para ver el video, si es lo correcto, si es lo correcto, si es lo correcto, ¿puedo ser un tipo de película? Sí, bienvenido. Una solche Verabredung zum gemeinsamen Schauen gibt es auch auf der Kieler Ballon Sale. Stefan Stahl möchte den Ballonfahrern seinen fast fertigen Film vorführen. Die nötige Technik dafür ist mobil, ein Zelt, das man gut abdunkeln kann, eine normale Leinwand und zwei lichtstarke Proyectoren, wie bei einem Rechner. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. La posición exacta de las dos proyectores a un poco tiempo, porque es essencial para una 3D proyectos. El proceso de diseño es una desarrollo de la tecnología de la tecnología, que se ofrece un sistema alemán, que es un sistema alemán. con dos proyectores y que Dolby la va licenciar, el sistema Dolby, en todo el mundo. Así que parece que es exitosa y que funciona. Están ahora mismo ajustando lo que es un trabajo increíble. Dice, ajustar los proyectores para que la película se vea de forma exacta en 3D. Interferenzfilter sorgen dafür, dass jede filmvariante nur für jeweils ein Auge sichtbar ist. Die Bilder sind absolut farbecht. Es ist das neueste und vielleicht beste Verfahren zur Projekción von 3D-Inhalte. Este sistema nuevo patentado, alemán, es lo más nuevo y quizá lo mejor que hay ahora mismo para ver proyecciones, para proyectar en 3D-Dimensiones, digital. 3D-Inhalte. Contenidos 3D. Wer bereit ist zum Schauen, eine Brille aufzusetzen, hat heute viele Möglichkeiten, brillantes 3D-Inhalte zu sehen. Wer bereit ist zum Schauen, hat heute viele Möglichkeiten, die 3D-Inhalte zu sehen. Gerst, finden nur noch die Filme. En fin, aquí se acabó el tema. Ya ven, un documental interesante. Y no creo que sea el último de lo que viene, de lo que va a ser la revolución del 3D, o que está siendo ya. Espero les haya parecido interesante, no se les haya hecho muy pesado y les haya gustado. Nos vemos en el próximo reportaje aquí en marketingdirecto.com.tv y en otra televisión es posible. Vielen Dank. Vielen Dank.